No piedra, querida piedra, no te atravieses más en mi camino No, 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 no Recuerda que ya te he visto y por ti varias veces me he caído No, 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 no Oh piedra, querida piedra, no te atravieses más en mi camino No, 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 no Recuerda que ya te he visto y por ti varias veces me he caído Inefable, dame motivos para equivocarme y querer aprender para no fallecer En mi ser de veces que perder es ganarse aprendemos de ellos Dame, solo motivo y te sigo cegado y perdido Sin ningún sonido, sin ruido y olvido que alguna vez que he mantenido firmes en el suelo Llame, canse de tanto, el frío no aguanto, el meme es este llanto Sigo pensando en todos los momentos que caí y no supe levantarme Comprendí que caía, pero aprendí de la ironía en la que vivía Y supe entender que llegaste a mi vida solamente para enseñarme No para darme la felicidad, sino para darme claridad Para espantar la oscuridad, infame como la realidad Yo te amé, pero en verdad me di cuenta que el que ama sus errores desecha su malidad Me equivoqué, lo sé, pero después de qué hizo, me hizo crecer Y así saber muy bien el por qué suceden las cosas No solamente vivir la mala experiencia, sino reconocer luego que haya sido provechosa Hay ruta, sigo mi ruta, viviendo el rap del bueno, nada preocupa Aprendiendo del tiempo y también del pasado Dime tú si esto es mentira, si es que estoy equivocado Piedra, 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 no te muestres piedra Ya no quiero volverme a caer Los raspones, moretones y lecciones que me diste se fueron igual que el día de ayer Tiembla, 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 mi corazón tiembla por el miedo a no volverla a ver Y veremos si seremos compatibles algún día, pero en esta vida no Ya no camino, troto, sin pensar si me equivoco Loco, en fin, noto que poco fue lo que nos conocimos Pudimos evitarnos, patear la piedra y obviarlo Pero si caímos juntos, hicimos por qué quisimos Quiero ser feliz, no importa con quién voy Poder ponerle punto a cada oración Díganme dónde estoy, porque mientras más quiero despegar Más me siento en el gran cañón Piedra, infable, neva producciones, educao, es vato, sí No piedra, querida piedra, no te atravieses más en mi camino No, no, no piedra, no piedra Recuerda que ya te he visto y por ti varias veces me caí No, no piedra Oh piedra, querida piedra, no te atravieses más en mi camino No, no, no piedra No, no piedra Recuerda que ya te he visto y por ti varias veces me caí No, 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 no.